Bien, estamos aquí para hablar un poquito sobre la segunda parte de la película de Toto Phillips, el Joker número 2. Una película que había despertado mucha expectativa en su momento, se había solicitado, y después cuando se supo que era un musical, empezó a tener varios pulgares abajo, y luego terminó así, o sea, terminó con pulgares abajo de la crítica y de lo que, digamos, de mucho sector. Hay una realidad, hay una generación que no está acostumbrada a ver musicales, y eso hace que cada vez que aparezca una persona y se ponga a cantar, tenga reprobación. Pero bueno, eso no es un defecto de la película, porque la película se reconoce como musical, y arranca ya con una escena musical en animación. Está aquí a mi lado Midi, ¿cómo estás Midi? Hola, bien, muy bien. Vamos a hablar, obviamente, no vamos a andar no spoileando, o sea, vamos a hablar como corresponde. Sí, review con spoiler. ¿Qué te pareció a vos Midi la película? La vi dos veces, la primera vez que la vi me fui con ganas de volver a verla, como que sentía que todavía no había llegado a entender como la intención de la película, como que había querido hacer, y la segunda vez me gustó mucho más, y me cerró también mucho más. Creo que eso, que para mí es para ver varias veces. Bien, bien. Tenemos también la participación especial desde un audio, desde una voz del cielo que llega, Pedro Seba, que vamos a andar, vamos a hacer eso, vamos a andar escuchando el audio y quizás vayamos frenando y acotando algunas ideas, porque él también vio la película, nosotros íbamos a grabar esta review, empezamos a hablar ahí por WhatsApp de la película y estaba bueno traer acá escena, hasta incluso usar como disparador las ideas de Pedro sobre la película. Que sabe mucho de musicales. Sabe mucho de musicales, sí, claro, vayan a escuchar el episodio de Greatest Showman, que ahí dio cátedra respecto al género. Así que lo podemos manejar así, lo podemos manejar así, vamos a hacer algo distinto, que es arrancar por un audio, y a partir de ahí vamos acotando. A ver. Espérenme. Ahora sí. Hola Citric, hola Midi, ¿cómo están? Un gusto enorme que, bueno, que estén hablando del Joker, el Joker 2. Y bueno, aquí por mi parte les quisiera comentar algunas cosas que me parecen interesantes para ver la película, mismo para que luego puedan charlar, ¿no? Básicamente me parece central pensar en cómo el musical sirve para trabajar personajes bigger than life, ¿no? En cierta forma. Y el personaje del Joker justamente se ajusta de forma muy fuerte, ¿no? A esta suerte de esquema del personaje. Porque también un personaje con una dualidad tan fuerte como es la del Joker, de si es Joker, de si es Arthur Fleck. Y justamente la lógica por sí misma pseudo-surreal, ¿no? Que tienen los musicales, da cuenta de poder hacer escenas en mismas locaciones o en mismos espacios que, bueno, van a van a ser vistas de forma diferente según el registro que vamos a tomar. Un registro de Arthur Fleck o un registro de Joker. Un registro del escenario y un registro de las bambalinas. Justamente el escenario va a ser un tema central. No por nada está la cita al clásico excelente, infalible y ineludible de Vicente Minelli que es The Van Wagon con esa frase que ven los personajes cuando ven la película con El mundo es un escenario, ¿no? Donde todos esos personajes, sea un ladrón, sea un amante, van a tener cabida en ese espacio que va a ser una performance perpetua, ¿no? Que es justamente algo con lo que se identifica el Joker, ¿no? Con esa performance perpetua y con un escenario que va a ser constante y propio de todo el mundo que representa la película. No solo del Joker. Mismo el personaje de Harley Quinzel, ¿no? que interpreta Lady Gaga también está en una suerte de performance perpetua en su engaño constante y también en una forma más solapada y la verdad muy interesante para ver esto está el fiscal, ¿no? Que también juega una suerte de actuación, ¿no? de abrocharse y desabrocharse el saco o de sentarse de forma prepotente en la mesa mientras habla o mismo hacer ahí de forma muy jocosa, ¿no? una carita con trompita. Y hay un plano como muy muy esclarecedor de esto en el cual vemos a la cámara filmando al fiscal como diciéndonos bueno, este también es un es un participante más una suerte de actor más en este escenario o en este espectáculo perpetuo que se plantea en la película, ¿no? Y es curioso como esa suerte de mundo doble, ¿no? Por un lado tenemos el escenario por otro lado las bambalinas o el detrás de escena representa todo lo mundano, ¿no? Con esto me refiero a las bambalinas, ¿no? Y justamente el propio Arthur Fleck va a estar en esa suerte de dualidad como también hay una dualidad en términos de registro de lo que es dicho en forma más simple, ¿no? Lo que es lo real y que sea lo irreal también va a haber una suerte de dualidad del propio Arthur Fleck de seguir hacia lo que representa el Joker esa suerte de performance perpetua o ir a una suerte de escenario más real o realista en cierta forma, ¿no? Que es el mismo en el mismo disputa que va a haber en el registro de la película Bueno, en cierta forma esa escena del inicio, ¿no? Esa suerte de escena animada donde hay un Joker que lucha con su propia sombra con su doble de hecho quiero escuchar que ven Citric y Midi sobre esa escena de forma de prologo ya nos da cuenta de esta suerte de choque o de disputa, ¿no? Bien, varias varias cosas ¿no? Acá quedan todavía quedan cuatro minutos más de audio de Pedro pero bueno estaba bueno ir cerrando ponerle el freno donde se cierra la idea para no dejarlo ahí en el medio pero bueno la película abre con esta animación que va también de alguna forma a sentar las bases del género musical por un lado la ficción por otro porque se va a hablar de una película que se hizo del Joker en el momento en el que se pone a cantar Arthur Fleck en realidad no se pone a cantar en su cabeza se pone a cantar cuando lo condenan en la tele sale Harvey Dent y se habla del juicio y le dicen que vas a tener perpetua o te van a te van a matar ¿qué opinás? le dicen él está en la tele aparece un dibujo animado también y también que va a tener una especie de juego que en parte creo que lo hay en algunos musicales no en todos con la animación o con lo animado entendiendo lo animado como lo colorido porque el musical es colorido está el plano este el cenital de los paraguas de colores las luces el musical siempre va a tener un juego con eso entonces en ese aspecto va a tener una vinculación con la animación o con lo animado de vuelta y también porque otra 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 cruza entre entre esos dos géneros es la caricatura la animación tiene lo caricaturesco lo exagerado lo exacerbado lo lo gestual y el joker es eso en definitiva el joker cuando se cuando se pronuncia es claramente exagerado en sus formas va siempre va a al 100 ¿no? o sea no por eso cuando llega el desenlace final y y Arthur elige ser Arthur se borra cuando vuelve a aparecer se borra todo el rostro ¿no? y le queda solamente algo blanco ¿no? se borra toda la máscara pero cuando tiene que ser el joker se tiene que vestir como el joker no hay ahí un intermedio no hay un bueno soy el joker pero estoy como Arthur Flynn que es lo que sucede en parte en la Fleck Arthur Fleck perdón Arthur Flynn que es lo que sucede en parte en las animaciones claro o cuando hablamos de las caricaturas si si no te pones todo el traje no sos exacto también el musical también eso lo tiene no solo en lo gestual en lo corporal cuando hay alguien bailando se va moviendo de un lado para el otro y es muy marcado y cuando uno ve corre caminos corriendo es algo como super super no quiero decir acción la palabra acción super orquestado entonces esa decisión inicial de poner esa animación además de que hago un entre paréntesis medio no quiero caer en el hay que valorar este tipo de propuestas pero me parece que tiene unas agallas Todd Phillips en agarrar el Joker y hacerle un musical la segunda parte eso de entrada eso como punto de entrada obviamente esto no está diciendo podía ser una mala jugada podía ser una mala película aún así pero que el tipo le dieron 200 millones de dólares y hizo un musical de una primera parte que no era musical aunque si tenía bastante o sea tenía bastante de música si era muy fundamental la música de hecho ganó no es porque sea relevante pero ganó un Oscar la compositora que es una chica no recuerdo su nombre que compuso los violines y todo de las escenas claves y ella contaba como él le pidió desde el principio como empezar a orquestar toda la película desde la composición de ella o sea es una película la primera que ya está orquestada en los momentos musicales sin ser un musical si 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 así que bueno en algún punto uno podía haberlo visto venir pero bueno es cierto que como decíamos al inicio el musical está lamentablemente visto de reojo en esta época algo para acotar de lo que decía Pedro de lo que estamos no respecto que él nos planteaba desde el principio que opinábamos yo creo que hay varias cosas ahí por un lado esto que decías de que de que introduce el género y además la importancia de la animación también ese doble juego te abro un entreparéntesis es importante eso porque si la película vamos a suponer arranca entre comillas vamos a suponer que arranca normal la película y a los 10 minutos se pueden acantar y uno dice bueno me salió de la nada el musical bueno acá no sale de la nada la película es bastante justa en eso y arranca ya con un tema bueno listo si vos no querés esto andate de la sala pero va a ser esto la película si totalmente y también un poco todo casi que es un resumen si querés como una reducción de la película o sea si vos ves toda la animación es la película termina incluso no son los guardias los que lo muelen a palos es un es un interno pero pasa termina lleno de sangre en el piso si no no pero también pasa de los guardias totalmente pero digo en el sentido cronológico como termina no es medio que es la película en un corto sin vos obviamente no está Harley Quinn y todo etc pero ya se presenta esta perdón ahí yo creo que la película juega es engañoso en ese aspecto porque o ambivo o lo que fuere yo cuando la estaba viendo digo ah me está haciendo un resumen falso digamos ficcionado de la primera bueno si querés si y en realidad termina siendo de la segunda claro pero bueno es como que juega ahí si y presenta toda esta dicotomía fundamental o sea toda la película está siempre entre una dicotomía y entre muchas dos cosas que eso me parece que es lo mejor logrado y que al principio que yo decía que me costó mucho entender como como no terminaba de entender bien que se propone en la película creo que es mucho más clara la segunda vez como todos estos juegos que tiene de ni hablar del escenario como esta figura fundamental que de hecho es el tagline de la película la vida es un escenario o algo así el mundo es un escenario que es un poco también el principio del teatro la representación del mundo y se menciona el teatro como decía Pedro y se menciona la herencia de los musicales y se menciona en ese fragmento que están viendo ellos de la película de Minelli que se sube que olvidé su nombre de Van Wawen no no el actor que es como el genio de lo musical Fred Astor Fred Astor se sube al escenario y dice soy Edipo Rey y no empieza a enumerar personas que puede ser arriba del escenario y un poco la película es un poco él pensando que el mundo es su escenario que de hecho el juez se lo va a decir como no estás en un show no sé qué y por otro lado esta dicotomía que la película no cierra de si son dos personas o no y en este juego que él empieza con la sombra tenés obviamente caricaturizado justamente porque es la sombra pero cuando al final a él lo mueren a palos decís no pero fue la sombra pero a la vez su sombra es él no es su sombra pero bueno obviamente es un chiste porque es una caricatura pero no te cierra la película el de hecho de si el Joker es una personalidad de él o no como el debate que se da en el juicio no queda concluido medio que se lo deja al espectador más allá de cómo que finalmente dicen bueno ya que él confesó medio confesión de parte ya que él dijo no existe el Joker listo se terminó el argumento de la defensa que era que él tenía un trastorno de personalidad o un justamente algo que pertenecía al mundo de la fantasía o del escenario este personaje que se creaba del guasón que evidentemente él se lo crea porque él todos los crímenes en la 1 lo comete así por una cuestión de género de la película que es que es el Joker como Batman defiende la ciudad de Batman él asesina al Joker pero la defensa agarra eso para decir bueno él asesina al Joker porque evidentemente tiene un trastorno de personalidad Arthur Fleck no mató a nadie porque nunca lo vimos desmaquillado y bueno en esta confesión se levanta pero más allá de lo que resuelve que de hecho no se llega a resolver esa sentencia justamente en la película por en la bomba entonces hay una queda presente esa dicotomía en la película de quiénes son dos personas y a la vez todo que ahora lo podemos hablar todo el tema con Harley Quinn tampoco sabes muy bien hasta qué punto ella es real o hasta qué punto él la creó yo pensaba que una escena y ahora cierro este tema pero yo pensaba que una escena un poco imposible de justificar desde la fantasía era que ella habla con la abogada entonces decía bueno acá es evidente que ya existe sí sí porque aparte es objetivo no lo está viendo el Joker lo estamos viendo solamente nosotros exacto sin embargo nunca están los tres en un mismo espacio viste Joker Harley y la abogada nunca están los tres juntos o sea sí ponerle en el juicio sí pero ella la pone a sentarse en el fondo sí pero no sé si los encuadran los tres juntos la tendría que revisar no no eso no eso me parece que no entonces habría que ver también puede haber una dicotomía no sé pero también puede haber ahí algo de si bien es intencional esto de qué momentos son reales y cuáles no obviamente puede haber algo de que también es una creación de él que la abogada le sigue el juego porque de hecho ella insiste en que lo despida y él la despide sí sí yo me parece que de hecho perdón pero besa a la abogada dos veces sí a mí lo que me lo que me pasa o lo que me sucede con el personaje de Harley Quinn o lo que creo más que lo que me sucede ella es un personaje que a ver en principio para mí Arthur está siendo sincero en el final pero bueno el Joker de hecho el personaje de la abogada viene a tener el mismo rol que tenía la psiquiatra de la primera parte volvemos el personaje histórico de Psycho y bla 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 como esta cosa de querer explicar de querer darle una especie de razón y en realidad es él habiendo creado ese personaje manejándolo obviamente hay momentos que se le escapan porque bueno cuando tocan el tema de la madre uno lo ve que le empieza obviamente no es una persona sana en ese aspecto pero mientras él nota o observa que la ficción es algo que o la ficción no o el musical o todo este juego entre ficción y realidad es algo que le gusta en lo que le gustaría vivir en lo que le gustaría traer le gustaría que el mundo fuera más así o o traer algo de eso al mundo que finalmente lo hace y le sale mal porque lo terminan matando el personaje de Harley Quinn quiere que eso se quede de esa manera quiere que eso sea permanente quiere vivir en esa en esa fantasía digamos vamos a decirlo en términos cinematográficos lo de Harley Quinn es escapista quiere vivir en esa en la fantasía de vos sos el Joker y yo soy esta chica que no tiene nada que ver conmigo o sea yo me creé esta esta personalidad donde mientras yo soy rica y tengo un padre médico juego a que a que soy pobre y juego a que a que mate a mis padres si todo es un juego en ese aspecto eso es lo que enamora al Joker o sea es una chica que como no tiene nada para decir se inventa algo de aburrimiento casi como no corre riesgos o al menos esto es lo que pareciera porque después uno no ve mucho más de ella por fuera de lo que le cuenta por eso cuando está el tema están viendo de Van Wagon ella no quiere ver la película y ella prende fuego un piano ¿no? lo que prende fuego si unas partituras como que empieza un fuego y si sobre un piano si prende fuego un piano bueno como diciendo no hace falta ver esa película porque yo te lo estoy dando claro o sea lo que vos estás viendo y diciendo bueno a ver cómo tomar bueno ya el mundo es un escenario de por sí es su manera de verlo bueno vamos a escapar y vamos a literalmente cuando uno dice escapista vamos a escapar y al final finalmente no pueden porque no se puede escapar de de la vida entonces ahí es donde está esa disyuntiva entre ambos él cuando reconoce que quién es que yo creo que lo hace mediante dos dos situaciones que una es la de paddles cuando ve al a la persona que de él dejó viva porque la sentía par sí porque decía bueno le hacen bullying a mí también me hacen bullying lo voy a dejar vivo porque es alguien con el que tengo afinidad y finalmente esta persona le dice pero mirá que yo la estoy pasando para el orto o sea sí me dejaste vivo pero me hiciste presencial un asesinato eso a él le pega más allá de que por momentos intenta esconderlo y finalmente cuando ve que uno de sus compañeros de cárcel termina siendo asesinado por los guardias y ahí y ahí es como que esas dos situaciones porque además en esa situación él pasa a ser paddles porque paddles era testigo de un asesinato sí y acá él también queda vivo de un asesinato que sucede a metros que él solamente lo escucha sí entonces se se termina convirtiendo en paddles se termina convirtiendo no en paddles sino en esa en esa figura y eso hace que termine reconociéndose y bueno la bomba de estos fanáticos hace que que él vuelva a entrar en una en un escenario cuando él se estaba queriendo salir del mismo y tenemos esta escena más cerca del final de por qué ella ella lo rechaza que es esta escena de las escaleras clásicas de la primera ya porque ella se pone a cantar y él le dice no 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 me cantes más porque ya está ya dejé esa etapa vamos vámonos y ella se niega porque dice no vos sos Arthur yo no me enamoré de vos y hay un juego todo el tiempo que es ella le dice bueno vamos a escaparnos y vamos a construir una montaña luego hay una canción en la que cantan y dicen construiremos una montaña bla 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 y y es lo que termina sucediendo ahí que no pueden construir la montaña y él se queda cerca de la cima de la escalera y ella se va al tope claro al tope de la montaña ella se va sola y él y él queda en el no en la mitad sino un poquito más cerca del tope y finalmente es capturado y bueno no pueden construir esa montaña juntos lo que sí termina construyendo es una montaña de crímenes y de locos que son los que terminan asesinando a Arthur ¿sabés a qué me hizo acordar ahora que le estoy pensando? a Cloudwork Orange sí porque en aquella película pasaba esto de que bueno me quieren loco y ahora me me arreglan sí ahora me arreglan pero también cuando yo cuando yo me arreglo no estamos diciendo los términos más no bueno dentro de la película cuando yo me sí cuando yo lo reconozco ya no le sirve a nadie claro ya quieren al loco quieren que vuelva el loco todo el tiempo ese juego así que bien bueno y sí ese final que termina con el plano casi casi imitando el plano inicial de la primera con él tirado en el suelo sí cuando lo patean vestido de payaso y es bueno ese juego porque es el plano final de él obviamente termina en el suelo como como la primera vez que lo vimos pero al mismo tiempo es el plano inicial del loco que lo mató claro que se hace Joker o sea si estamos viendo la película del loco este claro estaría arrancando con esta sí porque vemos que se corta la cara o sea que evidentemente es el nuevo Joker pero ahí también tenés algo de de si esto no es algo medio que no que lo excede porque evidentemente no lo excede o sea él es el que comentó esos crímenes no es que es una entidad demoníaca que lo pose yo para nada sin embargo está esto de bueno ahora nace otro dentro de este correccional y hay algo como de un juego también como como un juego que crea estas estas personas ¿entendés? estas personalidades no es de un lado sociológico que la 1 tenía bastante de eso y yo creo que esta película reniega un poco de eso pero como terminan formando esta otra cara de estas personas que matan ¿entendés? como este Joker 2 por así decir o sea muere uno y nace otro entonces evidentemente es algo que excede a Arthur Fleck y al nombre de este otro personaje que no lo tenemos y nacen estos nuevos gérmenes agarrando estos cuerpos que son como los cuerpos perfectos para que nazcan estos Jokers ¿entendés? entonces una vez más refuerza la idea de no porque no lo es pero de que son dos de alguna manera que no lo excede de culpa y por eso también es como la el debate del tribunal bueno sí ponele que él se inventa un personaje que es el Joker por todo lo que pasó bueno mató seis personas igual ¿no? pero hay también un refuerzo de esa idea con el nuevo con este nuevo que nace como no era algo que de él porque esto murió él y apareció en otro como una suerte de identidad de hecho está la canción de siempre va a haber un Joker ¿no? sí 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 incluso eso que decías del plano me atrevería a decir que es espejado porque en la primera él está para la izquierda digamos me acuerdo creo y ahora es para el otro lado que está pero es el mismo plano que de hecho es una suerte de nacimiento del Joker simbólico acá literalmente nace un nuevo Joker en el final de las dos porque el otro lo mata y se corta la cara pero en la primera es como el primer la primera agresión callejera que él tiene y esas agresiones callejeras van a terminar en el Joker entonces es una suerte de comienzo de la creación de un Joker la primera sí igual yo creo que acá también está lo de que nadie se hace cargo porque incluso el guardia es el que lo lleva a cantar un poco también a veces le pega ¿no? y le hace esto del chiste por el cigarrillo sí obvio y después no se hace cargo después lo putean y mata a una persona o sea obvio yo creo que eso permanece en esta película sí de hecho la abogada le dice tenés que estar en un hospital de verdad con doctores de verdad como evidentemente es una persona con problemas psiquiátricos que está como obviamente hay una estructura como ya aparecía en la 1 a una estructura que no puede contener a las personas con estos problemas en realidad a la sociedad porque también hay un montón de personas que por algo se identifican y los siguen bueno lo que pasa con el periodista que está en la celda y el periodista es una especie de trebuch sí porque ya arranca ya arranca en ese modo de vos mataste ahí estoy ahí estoy mucho sí bueno de vuelta lo que decía Seba que es Pedro Seba perdón que es todo performático sí todo es una performance en el mundo de él y en el mundo lo que le contesta Harley a él es cuando le dice pero vos estabas embarazado o no y ella le contesta eso es That's Entertainment claro lo que en la primera era That's Life en esta es That's Entertainment claro y y creo que un poquito uno puede hablar sobre esa línea el riesgo de esa línea ¿no? de 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 no de no entender ficción realidad digamos claro bueno está la línea de la abogada cuando él lo despide que ella le dice mira que esto es real no es uno de tu mundo de fantasía y de hecho es tan real que por esa decisión que toma medio que en efecto dominó termina muerto es como la decisión que lo lleva a terminar muerto es despedirla a ella vamos a seguir escuchando el audio de Pedro a ver que que más hay para agregar que en un momento parece que que justamente va a ganar el el lado el lado si se quiere más fanfarrón el lado más eh irreal como es cuando el Joker se empieza a representar a sí mismo en el juicio lo cual además es una es una sección muy desde lo dramático desde desde la construcción de la trama muy muy interesante ¿no? porque cuando ocurre esa escena esa escena donde él por primera vez lo vemos a él interpretando al abogado además de este juego de performance ahora hecho con una suerte de de pieza muy representativa también desde lo dramático es un gran golpe para la película y algo que le da emoción si se quiere o dramatismo ¿no? justamente esencial para una performance o para esto que hablamos del escenario ¿no? y justamente esto del mundo como escenario también se va dando en los distintas escenografías que vamos viendo en la película porque les digo una que después le los escucho con respecto a las otras que hayan visto pero una muy puntual y justamente en el musical la escenografía es un elemento totalmente crucial y constitutivo del género es cuando cuando el Joker se está escapando ¿no? de la prisión en una escena temprana de la película y justamente los reflectores los iluminan a ellos dos obviamente aquí hay una justificación diegética que es que la prisión claramente va a tener esos reflectores para poder este de alguna forma ver a los reos cuando quieran escaparse ¿no? pero también son esa suerte si lo tomamos de forma metafórica esa suerte de reflectores que podríamos ver en una performance en un teatro en un escenario sería la palabra ¿no? y y toda esa suerte de grandilocuencia del del musical tiene una contrapartida en el final ¿no? porque uno si piensa bueno en un en un personaje como el Joker o o mismo en una en una en un musical como estamos viendo en esta suerte de escenografía que justamente recién veíamos en la en la escena del escape lo último que uno piensa es en en el final ¿no? donde es totalmente anticlimático donde justamente al al personaje no lo vemos en en una actitud como lo vimos en la película en una actitud propia del Joker y al final y también tanto al principio cuando lo primero que vemos del personaje es de espaldas ¿no? es como que vamos a ver tanto al principio y al final una situación detrás de bambalinas ¿no? no vamos a ver el escenario no vamos a ver el espectáculo sino que vamos a ver lo que está pasando detrás en cierta forma por eso empezamos viendo al Joker por detrás y si bien al final vamos a terminar viendo al Joker de frente en una situación que ameritaría que en vez de llamar al Joker como el Joker lo llamemos como Arthur ¿no? nos da cuenta de una suerte de de abandono de la lógica del primer fin que terminaba que terminaba si desde la visión del Joker si desde la visión grandilocuente si desde la de la visión de la suerte de fantasía que tiene este personaje bueno en este film vamos a terminar desde un lugar más realista o mundano ¿no? y bueno después hay tantos otros aspectos ¿no? que son interesantes de comentar por ejemplo hay uno que me da mucha gracia que es como esa suerte de villano soft que tiene la película como es el policía que interpreta Gleason también tiene su pequeño momento musical ¿no? cuando cuando interpreta una pequeña canción en el coro que es algo también muy de de los musicales ¿no? de que el villano también tenga una suerte de número musical a pesar de de ser el villano ¿no? pero bueno unas ideas voy a estar escuchando atentamente a a ustedes dos y un gran saludo para para los oyentes y bueno hablemos de Joker bien si bueno incluso hablamos de villano va a tener esas 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 dos caras por un lado está Harvey Dent que dos caras el fiscal que justamente es el fiscal del juicio ¿no? que tiene que ver con eso con si lo que está exponiendo eso no es y y este villano que es el guardia que interpreta Brendan Gleeson que tiene una parte de bueno te hago bullying te hago y por otro lado es es el que más tiene esta esta ambigüedad de que es el que más lo ayuda a él digo el que más más le presta atención el que más está es curioso es el que está más cerca de tratarlo como un humano sin embargo también lo lleva a la perdición y sin embargo también después mata una persona y se calienta porque la puteada que tira el Joker es los gordos guardias o sea es re general la puteada no es hay uno sabes que hay uno que me pega o que no es re general es como es que son un poco se siente un poco identificado con él de alguna manera son un poco espejos y bueno si de hecho él lo anota a la clase de canto para ir él también viste que está ese chiste como te anoto te anoté y vamos que voy yo también y los otros dijeron ah bueno ahora entiendo porque lo anotaste a este ahí bueno algo muy importante de los musicales muy importante de los musicales es que las canciones hagan avanzar la historia esto es hagan avanzar la historia cuenten algo tengan una razón de ser y acá eso la película lo lo trata muy bien porque es siempre hay algo uno entiende por una parte la fantasía del Joker en qué plano es y también cómo se sienten los personajes y también el personaje de Harley que habla del espectáculo todo el tiempo cuando las veces que canta y bueno está esta fantasía en la que ella lo mata que es lo que termina sucediendo porque si él hubiera no podemos decir que él no iba a terminar muerto si seguía con ella porque no lo sabemos pero si podemos saber que al no seguirla ella su final fue la muerte sí o sea al no al no subir las escaleras terminó descendiendo no hay mucha vuelta en eso sí también este chico que lo mata lo mata porque lo encuentra solo en el pasillo y no es que en cualquier escena no sé se quedaron solos yendo al baño y lo mató sino que le dicen que alguien lo vino a visitar y ahí lo mata cuando está caminando por el pasillo yendo a ver esta supuesta visita que no sabemos quién es puede ser Harley pero también está como este juego de te vino a visitar como tu sombra ¿no? entre comillas que es esta creación porque lo mata su creación de alguna manera este nuevo Joker yo voy a ir más lejos no existe la visita pero no existe pero no existe la visita en el sentido de que si obviamente si tengo que apostar que sucede ahí el que le avisa que tiene visita es el guardia claro entonces yo digo que yo lo que creo es que se la le armaron la jugada claro hay una visita te dejo solo en el pasillo vos le tenés ganas de matar bueno anda a matarlo yo no me meto no hay nada sí porque fíjense que no lo acompaña a nadie sí de hecho le dice apurate cuando lo ves solo como sí sí se puede entender como un intento de si la entendés la entendés y bueno la película abre y cierra en el pasillo ya cerraba en el pasillo el anterior Joker como bien marcaba Pedro esta esta cosa de que la la última terminaba medio como una comedia ¿no? sí y la primera ¿no? y bueno en este caso claramente no el que ríe es el otro que es un poco lo que sucede también ahí cuando cuando a él cuando él un poco se pone a reír y lo quieren cagar a trompadas sí ¿no? que ahí es donde la película más se acerca a esa otra parte como la parte de de la gente que sufrió al Joker sí por lo que hizo ¿no? tanto en la primera no principalmente en la primera pero bueno ahora serían las cosas que él no arregla de las cosas que hizo en la primera sí también con esto que decís que se menciona la primera y con este juego de la fantasía y la realidad toda la la primera película justamente está tomada de referencia en la dos de dos formas primero con el pasado de él con los crímenes por los que se los está juzgando y después como la película sí que ellas vieron entonces lo que yo decía en un principio de que de alguna manera renegaba de este de esta unilateral unilateralidad de lectura que se hizo de la uno de bueno no sé el sistema produce estas personas ¿no? también hay algo como de que eso es una película en la dos y como esta es la esta es la realidad de esto como ¿no? como no se queden con este personaje porque esta es la realidad eso es una película sí en realidad lo que también está sucediendo en la segunda es que la confusión se alimentó tanto que que terminaron terminaron confundiéndose ficción y realidad todos no solamente él o sea todos porque cuando uno hablaba de bueno la sociedad en la primera era la sociedad entre otras cosas ¿no? pero la sociedad le dio le bajó el arma del cielo a este tipo que está que tuvo un montón de traumas y demás bueno dale salí matá y nosotros vamos atrás tuyo en la en lo que sucede lo que sucede en la segunda parte es que ya directamente cuando sobre todo cuando uno toma perspectiva horas después de ver la película dice la verdad que no hay tanta distancia entre todos los personajes que uno ve y el Joker no hay tanta distancia sí por supuesto el Joker tiene su historia y nosotros la vimos pero uno ve al periodista y tiene marcada una línea que dice bueno esto está bajando una un mensaje que puede ser tan agresivo como salir y decir vamos a suponer que a Murray no lo mataba pero salir y decir bueno todos ustedes bla 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 ese discurso y va sucediendo con muchos personajes en la película son tan solo unos pocos sus víctimas o los que estuvieron ahí o los que lo vieron en escena verdaderamente como paddles que que pueden digamos mantenerse terrenalmente los otros están digo el guardia el guardia también tiene confundido eso claro cuando le dice uno de los policías le dice este libro va a valer mucho cuando perdiendo todo tipo de humanidad perdiendo todo tipo de código y ahí es donde él modifica el puto no happy face que le dice bueno ojalá te mueras de cáncer que bueno ahí es donde está también parte de la diferencia entre ese final de la primera no el final de la primera que es canchero fumando no lo entenderías y acá bueno y acá ese segundo bueno ojalá te mueras que en parte es lo que termina claro y el otro incluso con él claro él termina muerto no fumando porque es como la realidad podríamos decir y el nuevo Joker está encerrado en un correccionario no es un tipo bueno vos fijate la ambigüedad que hay entre en lo de Harley Quinn que uno puede decir bueno es ambiguo porque cuando prende fuego el piano el lugar ya hablamos de esa escena pero digo que ella dice que prendió fuego la casa de los padres si uno cuando ve eso dice esta es una una chica que prende fuego toda si y uno ahí dice bueno es lo está haciendo para convencerlo a él de que ese discurso es cierto más allá de si viene alguien y le dice que no y él pueda decir no pues yo la vi prender fuego ella está realmente loca si o realmente lo hizo realmente prendió fuego la casa de los padres claro o no la casa de los padres pero algo prendió fuego y tomó algo de eso y lo unió y se creó esta otra personalidad porque bueno los padres siguen vivos y demás pero quizás otra casa algo bueno tiene eso la película de que hay hay preguntas que no responde para bien si no de que no responde para bien en el sentido de que alimentan la discusión de la película sí incluso cuando al principio cuando le hace la entrevista a la primera doctora le dice vos escuchás la voz de tu mamá todo el tiempo en la cabeza porque él la empieza a imitar y él le dice no vos escuchás la voz de tu mamá en la cabeza algo así él creo que le dice todo el tiempo o algo así y está la mención en el juicio pero también estaba en la primera de que la madre le decía happy como feliz y está ese bueno ese chiste de que primero él se quiso dedicar a la comedia y por otra parte es el más triste de todos y ella la primera vez que lo ve le dice come on get happy como que le empieza a cantar la canción y vos decís tranquilamente es algo que le podría cantar la mamá sí entonces también de vuelta refuerza esta idea de que es un producto de su imaginación incluso no me acuerdo ahora la tendría que volver a ver pero se menciona también en el juicio que él tenía una obsesión con su vecina como que con Sofía sí que la mata que la mata no no la mata no no mata al otro sí pero como que está esto de que él se obsesiona con las mujeres jóvenes bueno no jóvenes que podrían ser su pareja digo de su rango etario a la primera que la vella se hace toda una historia y yo ahora no me acuerdo si en la primera él no tenía una fantasía con que entraba a su departamento y la besaba y al final era toda una fantasía había algo de eso que se la cruzaba en el ascensor y se imaginaba todo algo que la besaba y yo qué sé y al final era simplemente como amable con la hija entonces también de vuelta tenés esto por ahí se la cruzó a Lee en ese momento que fue al internado a cantar y la vio en ese paneo que hace y todo el resto es producto de su cabeza bien bien ¿algo más para cerrar? no creo que eso es todo iba a decir recomendamos pero ya los que vieron ya está si están escuchando esto ya la vieron no o sea lo que yo recomiendo es pensarla porque entiendo todas las controversias por así decir que puede traer incluso desde el no gustar porque puede que uno no lo convenza y todo pero pero pensarla más allá de lo que a uno le pareció pensarla porque es una persona interesante el director es una persona con ideas y y está bueno pensar las ideas de alguien que está pensando el arte y el cine y demás más allá de que te guste o no la propuesta bien cerramos aquí muchas gracias Midi muchas gracias Pedro gracias a Pedro le mandamos un un beso y bueno nos estamos encontrando cuando nos estemos encontrando